hola amigas buenas tardes como están bienvenidas a cocinando conmigo una vez más hoy les traigo una riquísima receta para compartir con ustedes y cocinar verdad vamos a estar haciendo a los de estos ejotes al horno y también con los blue beans cassero como le llaman los ejotes a la cacerola o cacerola de potes como usted la quiera llamar y también vamos a estar preparando al mismo tiempo este salmón para acompañarlo verdad eso va a ser para mí y para mi esposo vamos a estar preparando un pollito por ahí bien rico también para él no nos gusta mucho bueno él quiere pollo y yo quiero un poquito de salmón así que vamos a estar preparando los dos y bueno lo voy a estar aquí compartiendo un ratito con ustedes para que se queden conmigo y miren cómo la vamos a hacer esta receta de los frijoles verdes es bien tradicional para el día de la sección de gracias también al igual como ya les subí un vídeo yo de el pay de calabaza verdad que me quedó bien rico lo tienen que probar está bien bien rico y bueno vamos a comenzar les voy a comenzar a enseñar qué ingredientes vamos a usar para este cacerola de green beans yo tengo aquí este tres latas de estas de los que ya están así miren ya están en lata yo tengo tres latas no importa qué marca no importa nada tengo dos latitas de crema de champiñón dos latitas de esas tengo también aquí una cucharadita de pimienta molida y tengo tal vez vamos a ocupar un poquitito más pero tengo dos tacitas de cebolla cebolla es la que ya tiene la que está empanizada usted la encuentra en la tienda normalmente ahorita las van a poner bien juntitas de los green de los estos de los green beans van a estar ahí los los garbanzos como se llaman esos como se llaman los ok de los cejotes de los cejotes verdes van a estar las latas de jote las cremas de los champiñones y también va a estar por ahí esta cajita verdad no les puedo enseñar mucho por las marcas y todo eso porque no me meto en problemas pero voy a encontrar una cajita así que dice french onion o crispy fried onion y esta es la que usted tiene que comprar estas son estas cebollitas tienen un sabor bien bien rico verdad bueno y esto es súper súper fácil lo primero que también tengo aquí es un poquito de leche vamos a estar utilizando como una tres cuartos de taza de leche y es todo lo que vamos a usar lo primero que voy a comenzar yo a hacer hacer tengo un molde que va a ir en el horno tengo un molde así grandecito verdad no les quiero tapar mucho y vamos a poner aquí los frijoles si usted me entienden lo voy a poner aquí dice que más o menos son cuatro tazas así que yo le voy a poner este en las tres botas en las dos de los ajotas siempre se me lo olvidan en español como siempre lo llamamos Green Eggs Entonces yo ya les tiré la agua y todo Ya se destruyó todo el agua Y bueno, aquí lo primerito que voy a comenzar es Sazonar con pimienta No le voy a poner sal Porque mis Los cejotes, esos ya enlatados Esos ya tienen sal Ya están saladitos, ya están bien Aparte la crema de champiñones tiene sal también Entonces aquí solamente hay que revolverlo un poquito Que se revuelva lo que es la La pimienta Le vamos a poner la leche Acuérdense como unos tres cuartitos de taza Tres cuartitos de taza de leche Y también la crema La crema de champiñones Como el champiñón la bata Para que algunas veces está toda Este, así como hacia abajo Y eso si le vamos a poner los dos bordes Con una cucharita Una cucharita que se tenga Que le saque toda la crema Esta receta es bien fácil de preparar Bien, bien rico Bien, bien rico Nosotros lo hacemos todo el tiempo Osea no solamente el tipo de navidad O el tiempo de thanksgiving O de militares de acciones Gracias Y le vamos a poner la cebolla Uno Uno de cebolla Va a ir aquí Y lo vamos a revolver Que se todo bien revueltito Esta es la mejor parte Revolverlo bien, bien Esta es la mejor parte Revolverlo bien, bien Este Y pues nada Vamos a cenar Mientras Esto les gusta mucho a los niños No quiero decir que es Muy saludable Pero no está tampoco tan mal Una vez de vez en cuando lo pasará Vamos a poner la cebolla El pollo Y el salmón Si van a estar bien saludables Que lo vamos a estar haciendo Así como al ajo El salmón al ajo Y por el pollito Esta les voy a enseñar Que le voy a poner A mi pollo La cebolla este Aquí revuelta adentro Le da un sabor Bien rico Bien, bien rico Lo tiene que probar Yo estoy haciendo estas recetas Así como americanas Pero en estilo mexicano Para que ustedes las puedan Porque yo recuerdo que Yo miraba Como la gente comía Como Güellos come Yo miraba Toda la gente americana Que comía Que toda vez se comía Una mesa Entonces se mira bien Se mira sabroso Como lo hacen Pero una vez lo llegue a probar Y yo me decía Pues como lo hagan La verdad Y gracias a Dios Estoy aprendiendo también Y pues lo quiero compartir con ustedes Ojalá que les guste Ojalá que alguien lo haga Y me deje un comentario Por ahí Que le pareció Si le gustó a su familia Si no le gustó Que luego a veces No ya ni sabe que cocinar Aquí ya solamente Lo estoy haciendo Como una parejita ¿Verdad? Para que se quede como Como salito Me saludo bastante Sale bastante Aquí Vamos a comer Bien Como 4 o 5 personas Y va a sobrar Que rico Bueno Ya cuando ya lo tenemos Así a parejito Ahora le voy a poner Este La cebolla Encima Le vamos a poner Una capa de cebolla Encima Si usted cree que los pedazos Están muy grandes Como que los zapachura Con su mano Que quede bien Así como una capita Este Encima Todo así Y le vamos a ocupar Un poquito más Yo nada más les estoy dando la idea Tal vez ustedes le pueden poner más De lo que Hacer más Hacer menos Este es solamente una idea ¿Verdad? Pero así es como a mí me funciona Así que Con una Con una capita de esas Que compre Le sale para una vez Le alcanza muy bien Para una vez Que salen como Dos Como tres casitas Yo pienso De una Ok Ya cuando ya lo tenemos así Yo ya tengo mi horno calentando ¿Verdad? A 375 grados Mira Mira Así se tiene que mirar Yo ya tengo mi horno calentando 375 grados Y de aquí Sin taparle Sin nada Solo la voy a llevar al horno Ya me lo voy a llevar al horno Y la voy a dejar cocinando Le voy a poner tiempo De 25 minutos 25 minutos Ya va a estar lista ¿Verdad? Dejenme lavo las manos Y ahorita Este... Vamos a comenzar a hacer lo que es El pollo Porque en lo queso se cocina y todo Voy a marinar mi pollito Y mi pescado Para este... Para tenerlo listo Y cocinarlo Para menos 5 minutos Antes de que este Mi... Para mi... Cacerola de los cejotes Este... Voy a comenzar a hacer mi... Mi pollo Bueno Como les dije antes Mientras que se cocina Este... Los... Los... Este... Los green beans Vamos... Voy a enseñarles Como preparar Este... El salmón Yo aquí tengo 2 piezas de salmón El salmón es muy... Este... Suavecito ¿Verdad? Entonces... Este es bien fácil de preparar Y bien rápido Ah... Aquí lo voy a... Lo voy a sazonar... Este... Con sal... Primero que nada... Sal... Por los dos lados... Es bien suavecito Se siente como que se va a desbaratar del lado Que no tiene la piel... Pero no pasa nada... Ya después un poquito de sal... Ahora lo vamos a... A poner... No se si me alcanzan a mirar bien... Pero le va... Yo aquí tengo... Tengo pimienta... Ajo... Y tengo perejil... Eso es lo que tengo en mi... Ah... Aquí para mi... Ah... Pescadito... ¿Verdad? Para mi salmón... Y aquí... Ahorita que lo revuelva... Le voy a agregar... Este... La mitad de un limón... Y eso es lo que voy a sazonar... Mi... Mi filete... ¿Verdad? Mi salmón... Esto le va a dar una... Una... Tremenda... Tremendo... Este... Un sabor... Bien... Bien rico... La mitad del limón... Y lo vamos a hacer así... ¿Verdad? Voy a chorrar más... A ver si sale más... Y... Este... Se lo vamos a embarrar... A nuestro salmón... Se lo vamos a embarrar... A nuestro salmón... Y este... Lo vamos a cocinar... Con... Aceite de oliva... Pero... Lo vamos a dejar aquí... Este... Marinando... Por un ratito... Mientras que... Se llegue el tiempo... De mis... De mis... Que ya le faltan 15 minutos... Nada más... 15 minutos... Bien rápido... Está pasando el tiempo... Así... Ya que lo tenemos... Este... Bien marinado... Bien... Bien marinado... Por los dos lados... Así... Lo vamos a poner en el refri... Hasta que... Hasta que lo cocinemos... ¿Verdad? Porque no queremos... Que se nos eche a perder... Dejen lo llevo... Y ahorita vengo... ¿Ok? Bueno y ahora... Vamos a preparar el pollo... Para el pollo... Me voy a poner guantes... Solamente por precaución... Acuérdense que el pollo... Es bien delicado... Usted se debe de tener... Mucho cuidado... De no juntarlo... Con otras comidas... Y todo eso... Y ahorita que estoy... Haciendo salmón... Y... Y todo... Entonces este... Es... Bien importante... Tener cuidado... No quiero contaminar... Este... Mi salmón... Con el pollo... O el pollo... Con el salmón... Más bien... También... Bueno... Y ahorita... Este... Vamos a... Con el pollo... El pollo... Lo vamos a... Primeramente... Lo vamos a partir... Lo vamos a hacer... En filete... ¿Verdad? Porque lo vamos a hacer... Este... Con... ¿Cómo se le llama? Con... Con... Con pan... Empanizado... La vamos a hacer... Empanizado... Entonces... Este... Lo voy a partir... Primero... Mis dos pedazos... También tengo dos... Acuérdense... Que nada más... Es para mi esposo... Y para mí... Y los niños... Entonces... Este... Lo voy a partir... Como si fueran unos vistecitos... Y vamos a comenzar por ahí... Bueno... Aquí ya los arrime... A que miren... Mis cazuelas... ¿Verdad? Tengo dos cazuelas... Aquí voy a estar haciendo... El salmón... Y aquí voy a estar haciendo... El pollo... De mi esposo... Y bueno... Al pollo de mi esposo... Yo le voy a poner... Aceite normal... ¿Verdad? Un chorrito... Puse unas... Cuatro... Cucharadas... Cinco cucharadas... Tal vez... Eh... Esa la voy a poner al de... Y aquí... Al mío... Yo le voy a poner... Aceite de oliva... Le voy a poner... Aceite de oliva... Que por cierto... Ya se me terminó... Pero si me alcanza... Este... Voy a estar poniendo... El aceite de oliva... Los tengo los dos... En el número dos... O el número tres... De bajito... Porque no quiero que... Se me vayan a cocinar... Este... Arrebatados... Ni nada por el estilo... ¿Verdad? Entonces... Este... Quiero que estén... Este... Bien... Aquí la cámara... Se me está moviendo... Tantito... Porque se me quiere caer... Pero... No... Jeje... Eso no va a pasar... No se me va a caer... Solamente los quiero acomodar... Que alcancen a mirar bien... ¿Verdad? Bueno... Aquí... Yo ya... Tengo por aquí... Voy a agarrar mi pollo... Con permiso... Tengo mi pollo... Y... Lo voy a poner... Aquí tengo mi pan... Y voy a... A comenzar con él... Bien... Yo no le pongo huevo... Ni nada... Solamente... Lo voy a pasar... Por el pan... Bien... Bien... Pasadito... Por el pan... Que agarre pan... Como está mojado mi pollo... Va a agarrar bien... Bien... El pan... Entonces... No se preocupe... Mucha gente le pone huevo... Yo no le pongo huevo... Yo lo hago así... Simple... Me gusta mucho... Pero si a usted le gusta... Con huevo... Adelante... También puede ponerle huevo... Con el huevo... Ayuda a forrar más... A forrar más... A que se mire más... Este... Lleno... Pero... A mí me gusta así... Sin... Sin huevo... Igual... Hago el tendidito... Para agarrar el otro pedazo... Hice los pedazotes grandes... Esta vez... No sabe qué... Delicia... Cómo se mira esto... Y lo... Lo que tenemos ahí en el horno... Huele... Bien rico... Bien... Bien rico que huele... Lo tiene que hacer... Para probarlo... Y ahí... Acomodo todo mi pollo... ¿Verdad? Todo mi pollito... Y lo vamos a dejar... No lo vamos a tapar... Ni nada... Solamente lo vamos a dejar... Que se cocine... ¿Verdad? Con poquito aceite... Como le puse... Lo vamos a dejar... Que se cocine... En... Como el... En temperatura media... Más o menos... Al igual aquí... Mi salmón... Ya voy a ir a traerlo... Ahora sí... Ya me voy a quitar los guantes... Ya no los voy a necesitar... Miren... Mis... Frijoles... Frijoles que tengo allá abajo... Frijoles verdes... Ya van a estar... En 50 segundos... Ya están listos... Voy a traer... Mi... Este... Mi salmón... Ahorita vengo... Corre... Bueno... Ya vine... Ya los tengo aquí... Ahora sí... Voy a poner mi salmón... Voy a comenzar a ponerlo... Del lado... De... Este que está encima... Es el primero que voy a poner... Vamos a meter el aceite... Es la cazola... Como está... Como hoy... En medio... Y se queda todo el aceite... Entonces... Me gusta eso... Así... Como en la parte de abajo... Lo tiene... Así... Primero... 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 Que cosa es el lado... Y ya están mis... Frijoles verdes... Ya están... Lo voy a apagar... Y los voy a dejar ahí... Este... Tantito... Mientras que está mi... Mi... Oye... Porque si no... Se me van a enfriar... Y los quiero calientitos... Solo les quiero enseñar... Un poquitito... Como se miran ahí... En la cazuela... Este va a hacer mi cena... La cena de mi esposo... Ahí... Vamos los dos... A ver... Cuál está primero... Bueno... El salmón es muy... Este... Bueno... El salmón se cose muy rápido... Entonces... Este... Segurito que va a ganar el mío... Pero... Lo voy a esperar como quiera... Para comer juntos... Y bueno... Mi salmón no lo voy a tener que usar... Con la cuchara... Y que creen amigas... Mi esposo... Supuestamente... Este... Está de vacaciones... Pero... Realmente... La que estoy de vacaciones... Soy yo... Porque los niños... No lo dejan en paz... Ni un ratito... Nada... Nada... Lo dejan en paz... Y... Pues yo... Feliz... Porque yo soy... Como de mis vacaciones... Pero... Realmente... Él es el que está en vacaciones... ¿Sabes por qué tanto que lo extrañan? Y ahora que lo tienen... Pues... Lo están aprovechando bastante... No quieren que ellos les hagan nada... Ni siquiera el pelo de la niña... No... Ella quiere que su papi se lo haga... Pero yo miento... Porque... Si... Pero él no tiene paciencia... Así que... A él le gusta eso también... Pues si... Eso también es de mucha paciencia... Porque si no el pollo... Te queda... Este... Crulo... Tienes que... Tenerlo siempre... Bajito... Y... Esperar... A que esté bien cocido por un lado... Y ahora darle vuelta... Y el pescado... Pues también yo lo tengo bien bajito... Lo tengo que hacer... Que está pronto... Pero ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Este pollo ya está poniendo listo... Si... Uy... Este mira... Delicioso... Bien bien rico... Este mira... Y ahorita... Antes de servirlo... Se lo voy a como... A cortar... Y yo se lo voy a hacer... Como cortadito... Para que cuando se lo ponga... En su plazo... Ya no tenga que batallar... Tanto en el... En cortarlo... Y ahí... El pedazote... Yo se lo voy a hacer... Como... Como... Así... Ahorita lo voy a enseñar... Mira... Que... Rico... Se mira esto... Buena... Escura... Señores... Señoritas... Mire nada más... Lo voy a... A bajar... Tampito... Mira nada más... Que... Rico... Ahí va... Pero todavía le falta... Está crudo... Está crudo... Todavía... Del otro lado... Ahí ya lo moví mucho... Ahí va... El pescado... También... Ahí va... Me voy a... A ver... A ver... Como se mira... Ahí va... Me encanta... Cuando salimos... A cenar... Mi esposo... Yo... Porque yo... Siempre... Yo... Siempre... Pido... Salmón... Siempre... A donde sea que vamos... Yo... Siempre... Pido... Un salmón... Este... Es lo que siempre me gusta pedir... A mí no me gusta mucho... Como el steak... Y el... Así... Siempre yo le pido... Este... Salmón... Un salmón bien... Bien rico... El restaurante que estaba... En la esquina... Y que se quemó... Apenas hace que... Como un mes... O dos meses... Este... Hacía un salmón... Bien... Delucioso... Me encantaba ir ahí... Porque... Bien rico... Y unas margaritas... Uy... Cierto... Pero se quemó... Así que... Vamos a ver... Si lo ponen otra vez... O ya no... Mmm... Ya me dio hambre... Está bien rico... Yo creo que voy a empezar a sacar... Mi... Mi charola de allá abajo... Voy a agarrar... Mi guante... Mi guantecito... Para sacarla... Miren... Tengo el otro... Pero el otro está afuera... Que ayer cocinamos... Este... Carnita asada afuera... Bueno... Unas hamburguesas... Y... 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 Y lo dejo allá... Mi esposo en el asador... Y yo no lo he ido a recoger... Entonces voy a usar este... Uno de cada uno... Y vamos a sacar los asadores... Muy bien... Muy bien... Miren... Ahí está... Ahí está listo nuestro... Green beans... O sea... Les dicen... Green beans cacerol... Como una cacerola de... Espejoles verdes... Pero nosotros... Siempre le llamamos... Este... Ejotes... Verdad... Sería una cacerola de... Ejotes verdes... Aunque no se quede... Ejotes de otro color... Pero nada... Muchachos... Este... Por ahí... Les encargo... Si se suscriben... A mi canal... Suscribanse... Compartan... Dejenme un comentario... Que les gustó... Y que no... Este... Por ahí... No ser malita... Échenme una mano... Échenme una mano... Échenme una mano... Échenme una mano... Yo les doy ideas... Y ustedes me ayudan... A mirar mi video... Que les sabe... A compartirlo... Compártanlo... Por ahí... En sus redes sociales... En su Facebook... O en su... Instagram... En todo... Donde ustedes puedan... Compártanlo... Por favor... Esto me ayudaría... Muchisimo... Y bueno... Solamente... Le voy a dar aquí... Unos 2... 3 minutitos... Más... Y tal vez también... A mi... A mi... A mi salmón... A mi salmón... Mi salmón... Se mira... Bien... Bien rico... Miren... Deje los llevo... Miren... 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 Que rico... Rica cena... Vamos a tener... Vamos a tener... Si vive aquí cerquita... Vengase para acá... Venga a visitarme ahorita... Y ahorita comemos... Delmi... Si no estás trabajando... Vente... Bueno... Pues también les hago la invitación... Verdad... Que vayan a visitar mi tienda... Vayan... Visiten... Por ahí... Mi tienda... No tan malitas... A ver... Aunque sea nada más... Que tengo... Y que no tengo... Verdad... No tienen que comprar... Si no... No es obligación... De nadie... Comprar... Pero mirad... Aquí abajito... Les voy a dejar la descripción... Por si en caso... Quieren ir a mirar... Ahí... Tengo muchas cosas... Todo lo que yo uso... En mi cara de maquillaje... Es un pincel... Es un pincel... Que es especial... Para la ceja... Este... Este... Aunque no... Aunque te metas en el agua... No se te quite... Tenemos en café... Y tenemos en... Negro... Pero es... Es bien... Bien bonito... Está así... Pero... Chiquito... Pero está bien... Elegante... Elegante... La palabra... Y te dura... Bastante... Yo tengo con uno... También me gusta el café... Tengo con uno... Como uno... Que serán... Seis meses... Y... No se usa... Porque es como una pasta... Trae una... Pequenita brocha... Y con esa brochita... Tú te la pones en la ceja... No se te quita... En todo el día... Ni nada... No se te mueve... Ni nada... Si te metes a bañar... Lo que sea... No se te quita... Por ahí... Les recomiendo mucho esa... Y bueno... Todo en real... Todo se lo recomiendo... Miren... Yo tengo aquí... Mucho... Porque yo vendo... Y... Comparto también... Con esta zona... Este... Lo que voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a bajar más... El fuego... Me voy a bajar más... Porque mi cazuela... Es... 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 Esta... Cuando se calienta... O sea... Se mantiene... Lo caliente... No necesito ni tenerla... En alto... Ni en medio... Ni nada... Para que... El calor... Este... Igual... Este es mi pollito... Ya... Ya está cocido... ¡Ay! Miren... Este les antojo... Ya... Se me cayó... Mmm... Está bien bueno... Mmm... Deja cocido... Mmm... Está bien... Bien bueno chicas... Pruébenlo... Vayan a probarlo... Corran ahorita... Y pónganse a hacer de cenar... Vayan a probarlo... Bueno... Vamos a comenzar a servir... Voy a comenzar a servir... Mis tricoles... Miren... Para que yo miren... Como se miran... Mis cejotes... Miren... Miren... Como se miran mis cejotes... Vean... Bien... Bien... Ricos que están... Mmm... Ya no... No puedo esperar por comer... Lo voy a comenzar a servir para mi esposo, para mi, para los niños. En realidad hice bastante. Lo meto. Ahí está. Ahora le voy a poner, perdón, mi pollo. Déjenme agarrar un cuchillo. Bueno, ahora sí. Ya le voy a apagar a mi pollo. Ya no hay una, no hay una forma de que vaya a estar, este, crudo en ningún lado. Así que ya le voy a apagar a mi pollo. Ya se me cayó mi cuchara. Vamos a cortar. Voy a cortar. Los voy a bajar tantito. Para que miren aquí lo que voy a hacer. Le voy a cortar este, creo que así. Más bien. Y ahora, al plato. Ahí quedó. Miren, así. Así se lo voy a servir a mi esposo. Así. Y ahora el mío. Pues el mío no va a ser tan elegante. Porque siempre uno, siempre para uno, verdad. Nunca es uno tan especial. Más bien para ellos, sí. Bueno, se me cayó mi cuchara. Pero ya voy a agarrar mi salmón. Está súper rico esto. Mira. Ahí está mi salmón. Se mira un poquito este tostadito, pero es por el, por lo, como se dice, por el sazonador que tenía. Entonces, por eso se mira así. Y una vez ya que estamos aquí, vamos a probarlo. Miren. Súper rico. No tiene idea que delicioso está. A mi esposo le va a encantar. Y a mí pues más. Que a mí ya me gusta de por sí. A mi esposo también. A él le gusta también mucho. Vamos a probar tantito lo que es el, el salmón. Con esto. Queda bien, bien rico, señoras. Pruébenlo. Cocínelo, pruébenlo. Bueno, yo voy a parar aquí porque vamos a ir a comer. Bueno, voy a ir a comer allá con mi esposo en la mesa, ¿verdad? Como una familia. Y bueno, eso era todo. Nomás les quería enseñar este, como preparar una cena rica, fácil. Y sin tanta complicación, ¿verdad? Este, y bueno, usted ya le puede agregar una salsita picosa o lo que usted quiera encima, ¿verdad? Para que sea mejor. Y bueno, pues no olvides suscribirse. No olvides dejarme un comentario por ahí. Compártalo, por favor. Y bueno, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto en otro video. Primero, adiós. Bye.